Parece que la espina está aquí debajo, ¿verdad? Bueno, pues voy a seguir Despacito Y vais fijando, asomando Abriendo despacito No abráis del tirón para no dañar la carne Esta carne Es Algo magnífico Cuando lo cuidamos Ya tenemos abierto una parte Y ahora aquí, hacemos exactamente lo mismo El pescado, el cuchillo encima de la aleta Hacemos un cortecito aquí ¿Ok? Nos asomamos Ah, pues aquí está la espina, ¿no? Ya estamos ¿Veis? Ya está, ya la hemos atravesado Lo voy a enseñar Mirad ¿Veis? El pescado ya está aquí encima de la ¿Veis cómo sale por aquí? Está encima de la rapa Bueno, terminamos Bueno ¿Y ahora qué hacemos? Aquí hay Unas raspas atravesadas Son como las costillitas del pescado, ¿no? Que es donde alberga Las vísceras, ¿no? Pues entonces Como aquí hay un vacío Que es donde estaban las vísceras Cogemos con la punta del cuchillo y el peso Cortamos Cortamos Con muchísimo cuidado ¿Veis? Vamos cortando Y ya está ¿Veis? Aquí cortamos alguna que se nos resiste Y ya está Aquí ¿Vale? ¿Vale? Ya tenemos El medio He cortado Mirad Aquí ha quedado La espina ¿Lo veis? Llevando el cuchillo Encima de la aleta Lo voy a repetir muchas veces Porque Es facilísimo Si Llevamos este paso Encima de la aleta De alguna manera Lo estamos poniendo encima De la espina ¿Veis? Y aquí se va cortando Por este lado lo mismo ¿Ok? Luego aquí Aprovechamos el vacío Facilísimo ¿Verdad? ¿Eh? Algunos dirán Uy Si me hubieran dicho antes ¿Verdad? Pues mirad Esta forma de limpiar el pescado Vale para todo tipo de cocina ¿Eh? Ahora Quitamos las impurezas Como yo digo Que son las espinas ¿Eh? Tenemos aquí Vamos cortándole pasito Para no dañarla a Carlos Mirad con que delicadeza lo hago yo Esto nos vale también Para hacerlo un carrito Una zumbita Y ahora Mirad Aquí Suele tener espinas ¿Veis? Aquí Como todos los pescados Pues tenemos Dos Dos Fórmulas Una de ellas Que yo soy más partidario Es con estas pinzas de pescado Hoy en día Las conductas En cualquier mercado ¿Veis? Que son las pinzas Con la Con la punta más ancha Si vais a comprarlas Pedir pinzas para el pescado Esto la venden En cualquier sitio Hoy en día Pues Pasáis el dedo aquí Con mucho cuidado Y donde nos encontramos Una pinna ¿Ves? Tiramos Pero a favor ¿Eh? Hacia adelante Nunca tiréis Hacia atrás Hacia la cola del pescado Porque entonces ¿Qué haríamos? Iríamos al contrario Y abriríamos Las carnes Y dañaríamos la textura Del pescado Siempre a favor Estiramos Vamos quitando Aquí tengo otra Uy Pues había aquí Tengo menos Aquí Aquí Vamos aquí Mirad Aquí tengo otra ¿Veis? Ahora paso aquí Y yo no No tengo ninguna espina Ok Tiramos al cubo Pues seguimos Vamos a quitar la piel Ok Mirad La piel Podéis quitarla O con este mismo cuchillo O si os dificulta Cuchillo De peso Se llama Cogemos otro Un poquito más largo Para quitar la piel Pues Hacemos un pequeño corte Con el cuchillo Entre la piel Entre la piel Y el pescado Pues ahí Bien Así Y entonces ¿Qué hacemos? Que la parte Que no tiene el corte De cuchillo La parte que pesa La parte de arriba La apoyamos Encima de la madera Ok Y entonces Vamos tirando A modo de sisas Muy despacito ¿Veis que lento? Lento Hasta que le cojamos El tranquillo A modo de sisas Ok Ya lo hemos pasado Y ahora ¿Qué hacemos? Hacemos aquí ¿Veis? Ya está listo Aquí en la piel ¿Listo? Que fácil Cuidado Esto nos vale Para todo tipo De cocina Para cualquier Mercadito limpito Ya la piel sale ¿Vale? Aquí ¿Y ahora qué hacemos? Pues Ya tenemos Aquí quitamos Alguna impureza Que pasa Que hay una espinita Lo repasamos Siempre Antes de Empezar a cocinar Ok Bueno Señores ¿Fácil? Facilísimo Limpio Limpísimo Sobre todo No me la rima ¿Queréis que haga un cortecillo más? Pues mirad ¿Que lo queréis cortar para Para sus y para sasimio O cualquier otra? Pues Podéis cortarlo en dos Justo por donde Tenía la espina Ya tenemos todo Lo importante De todo Es dejarlo Bien limpio Bueno Y como ya hemos aprendido A limpiar un pescado De una forma Que no va a valer Para mil y un plato No